¡Hola amigos de ATD Digital! Soy Abril Ugarte y nos encontramos en la ciudad de La Paz, son las 6 y media de la tarde y esta tarde les vamos a estar mostrando Dino Land, el parque temático de dinosaurios que nos muestra más de 28 especies. Vamos a visitarlo, estamos actualmente en la entrada y es así como les vamos a dejar imágenes de este hermoso parque temático. Para que ustedes lo conozcan y también se animen a visitarlo. Desde la entrada podemos ver varias especies de dinosaurios, entramos por la cabeza de un tiranosaurio rex y así es como entramos a esta aventura. Vayan comentándonos qué les parece este parque mientras lo van viendo, queremos saber su opinión, si se animan a visitarlo ya que muchos dinosaurios aquí están en tamaño real, como también modificaron un poco los tamaños y es así como vamos a buscarlo también al encargado para que nos cuente un poco. Ahí pueden ir viendo, no se olviden de visitar todas nuestras redes sociales, estamos como ATV Digital en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter para que se mantengan al margen de todas las actividades de ATV y también no se olviden del Play Store todas las aplicaciones ATV Bolivia y ATV Radio para que sigan con nuestra programación y nuestra página web www.atv.com.bo. Así que ya lo saben, no tienen ninguna excusa de perderse la programación ni todas las transmisiones que vayamos presentando para todos ustedes. Vamos leyendo los comentarios de que nos van dejando también, para ver si se animan a ver este parque, a visitarlo. Tal vez les puede dar un poco de miedo como a mí al principio, me asusté un poco la verdad, así que váyanme contando igual si ya lo visitaron, qué es lo que más les gustó de este parque. A2, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Nesonina, en el cual este parque se llama Dinoland Park y les invitamos a participar de esta experiencia inolvidable. Como pueden ver, son dinosaurios que son tan reales y a los niños les encanta correr, como ven juegan como pesca a pesca. No solamente los niños, también los papás. Los papás son los que más se divierten para eso que los niños. Aquí tenemos como unos 28 dinosaurios. El dinosaurio del fondo mide 20 metros de largo y 8 metros y medio de alto. Es como un edificio que se mueve. Es increíble el tamaño, como ven, increíble la verdad. Yo mismo me quedo sorprendido al ver todo esto. Cuéntenos, ¿en cuánto tiempo instalaron este parque? ¿Cuál fue el proceso para instalar también? ¿Y cuál fue la idea, la iniciativa para iniciar con este parque? ¡Ay, me asusté! Bueno, aquí trabajaron como 50 hombres, empezando desde la limpieza, alumbrado, plantaciones, hemos plantado árboles, hemos decorado, hemos tardado mucho tiempo, un mes. Ya entre un mes hemos estado armando como 50 personas y dos grúas. El trabajo ha sido muy arduo, la verdad, para instalar todo esto. ¿Qué especies podemos encontrar en este parque? A ver, cuéntenos un poco. Todas las especies que todos los hombres hemos deseado ver cuando éramos pequeños. El Tirex, Triceraptos, Spinosaurus, el Cuello Largo, todos los dinosaurios que hemos soñado cuando éramos de niño. Yo era un fanático de dinosaurios, entonces todos los dinosaurios que me gustaban yo los armé. Entonces acá están todos los dinosaurios que conocemos. Ok. ¿Qué materiales utilizaron para realizar? Realmente es sorprendente el realismo que tienen todos estos dinosaurios. El material es hecho a base de fierro, esponja y motores. Como ven, solo es esponja, no hace daño. Es lo que más les gusta a los niños, los dinosaurios que atacan. Sí, la verdad estoy muy sorprendida y sé que todos ustedes los que están viendo esta transmisión también lo están. Asustada al principio, un poco intimidada también. Y sé que muchos tienen que venir a vivir esta experiencia y también traer a sus niños para que lo visiten. Quisiera que me cuente igual sobre cuántos metros está este parque. Es realmente muy grande. Sí, está aproximadamente sobre 10.000 a 12.000 metros, pienso el tamaño de este parque. En el cual cuenta con 28 dinosaurios, un tobogán dinosaurio, hay un tirex que se puede montar los niños y el tirex se mueve como un caballo. También tenemos una sala de globos y un show de globos en el cual todos los niños les encanta bailar con los dinosaurios. ¿Puede contarnos los horarios de visita? ¿Cuándo pueden venir las familias y con sus niños para que puedan visitar en este parque? Estamos de lunes a viernes de 2 de la tarde a 10 de la noche. Sábado y domingos de 10 de la mañana a 10 de la noche. Ya lo saben, ahí ya tienen los horarios para poder visitar este grandioso parque, no se pueden perder la experiencia. Realmente es algo único que van a vivir, van a poder interactuar también con los dinosaurios, que es algo importante, ¿verdad? Es la interacción principal de este parque. Sí, todos los niños y los papás aprenden sobre los dinosaurios y no solamente aprenden, se divierten, ya la pasan en familia, corren, bailan. Los papás todo el tiempo están divirtiéndose como los niños. ¿Hasta qué fecha va a estar instalado el parque? Vamos a estar hasta el mes de febrero, pero esperamos el apoyo de la ciudad de La Paz para que podamos estar aquí por siempre y mejorarlo cada vez. Esa es mi intención. Bueno, ya lo saben todos ustedes que están viendo esta transmisión, tienen que aprovechar esta visita para conocer este grandioso parque e interactuar y tal vez conocer un poco de lo que ha sido la era del Cretácico. Vamos a estar preguntando y hablando a los niños que se dieron cita en esta tarde para venir a visitar este parque. Ahí pueden ver cómo interactúan con todos ellos, realmente da un poco de miedo. Allí van uno. Busquemos. 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 Muy buenas tardes, somos de ATV Digital Quiero que nos cuente qué tal su experiencia en el parque de Dino Land Park Muy divertido, emocionante, atractivo la verdad Una sensación que te hace pensar cómo puede ser si uno vive o hubiera vivido en esa época ¿Qué es lo que más le ha gustado de este parque? Todo en realidad está muy lindo, que los dinosaurios se mueven También hay una sala donde los niños juegan cómodamente También con mi bebé me ha gustado también esa sala ¿Lo recomienda el parque? Sí, mucho, es muy bonito para los niños, los niños aman estas cosas Bueno, muchas gracias, ya lo saben, aquí todas las personas se las ve muy contentas con visitar este parque Aquí vamos a hablar con otras personas también que se dieron cita Y no olviden, si quieren visitar este parque nos encontramos en la ex fábrica Said Para que lo puedan visitar, ahí ya lo saben Vamos mostrando más imágenes de este parque Y saludos a todas las personas que nos van comentando a través de Facebook Live, ATV Digital Y nuevamente no se olviden de nuestras redes sociales Estamos como ATV Digital en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter Además de nuestra página web www.atv.com.bo Y si no se quiere perder la programación de ATV Pueden ir al Play Store y descargarse ATV Bolivia Así que ya no saben, no tienen ninguna excusa de perderse la programación de ATV Y si quieren seguir con la radio emisora también Tenemos ATV Radio desde el Play Store Así que no lo olviden Rubén William nos dice Está bonito pero le falta mucho Como ya nos había dicho el encargado El parque va a ir mejorando mucho más Cada vez lo van mejorando Y también están pensando instalarlo aquí en La Paz Virginia López nos dice Me alegro mucho de ver a estos dinosaurios Especialmente interactuar con los niños Felicitaciones a la persona que lo hizo Porque es una experiencia muy divertida para los niños Muchas gracias Virginia López por tu comentario Igual muchas personas así van a ir conociendo este parque Y si no se animaban a venir Ya lo saben Ya lo conocen Ya van viendo las imágenes Y lo mucho que se van divirtiendo las familias y los niños Igual como podemos ver Tienen sonido Se van moviendo César Flores nos dice Era mucho mejor hace 65 millones de años Rubén Villan Argana nos dice Estoy mirando desde Trinidad Un saludo para todas las personas Que nos van viendo desde Trinidad Y un saludo para ti Rubén Villan Argana Genaro Coquira dice Uy muy bueno César Abid nos dice Instale pues en Santa Cruz Vamos a estarles preguntando también a los encargados Si tienen la opción de llevar estos parques a otros departamentos Para que ustedes también lo vayan conociendo Genaro Coquira nos dice Saludos desde Argentina Un saludo para todas las personas Que nos ven Que ven esta transmisión desde Argentina Y un saludo para ti Genaro Coquira Otra vez nos preguntan el lugar El lugar es en la ex fábrica Zaid Para que lo puedan visitar Vamos a estarle preguntando también al encargado ¿Ha pensado llevar este parque a otros departamentos? Muchas personas que nos van viendo a través de esta transmisión Nos está preguntando Si Pienso llevarlo a Santa Cruz Pero estoy Como tengo mucho apoyo del pueblo paseño Entonces me gustaría hacer un permanente este parque acá Porque al público paseño le encanta este tipo de show Entonces para el siguiente año O fin de este año Pienso hacer otro más grande para el pueblo de Santa Cruz A mi mismo mucha gente me llama de Santa Cruz Me dice cuando van a venir a Santa Cruz Cuando van a venir a Santa Cruz Entonces yo les digo Voy a hacer otro más grande y mejor todavía Porque lo que queremos es improvisar No, mejorar cada vez Entonces lo que Estamos en esos planes ahora De mejorar Para el fin de año Santa Cruz va a tener otro de los más grandes parques de Bolivia Ya lo saben todas las personas que estaban preguntando Desde Santa Cruz Este parque va a estar mejorado Y mucho más grande por allá a finales de año Vamos a estar respondiendo a todas las preguntas que nos vayan haciendo ¿Cuál es el costo de las entradas? Muchas personas quieren saber eso El costo de las entradas es mayores 50 bolianos Menores 25 bolianos Ya Todo eso incluye el show de globos Van a bailar con los dinosaurios Se les regala globos Van a montar un T-Rex gratis Todos los niños Ya Pueden jugar con los juguetes que tenemos a disposición en la sala de juegos Y pueden sacarse fotos, videos, estar el tiempo que ustedes gusten acá Ya saben los precios para todas las personas que nos iban preguntando a través digital Nuevamente nos puede decir los horarios para las personas que se están conectando recién Los horarios son de lunes a viernes de 2 de la tarde a 10 de la noche Sábado y domingo 10 de la mañana a 10 de la noche Ya lo saben queridos amigos que nos siguen a través de ATV Digital Los horarios, los precios Y recalcamos la dirección Estamos en la ex fábrica Zahid Que queda en la zona pura pura Ya lo saben no hay ninguna excusa para no visitar este lugar El testimonio de varias personas que vinieron a visitarlo también Y realmente las imágenes que muestran como los niños, las familias se divierten Es algo realmente nuevo en la ciudad de La Paz No se lo pueden perder Una experiencia increíble ¿Qué más nos puede contar del parque? Bueno este parque como ven está muy decorado Ya hay dinosaurios que como ya les dije les sorprende al ver Están debajo del dinosaurio y tienen que ver para arriba como un edificio Ya y va hasta el tobogán Están todas las especies de dinosaurios Tenemos unos esqueletitos de dinosaurios que son fósiles Y siempre tengo las preguntas ¿Son de verdad? ¿Son de verdad? Me canso de responder No son de verdad Es porque la calidad que tenemos aquí es muy excelente Entonces no se lo pierdan Vengan a visitarnos Y se van a quedar muy satisfechos de venir aquí a Dinoland Park Ya lo saben todos ustedes Ya tienen la dirección en la ex fábrica Zaid Y bueno ahí vamos a dejarles muchas más imágenes De este grandioso parque Vean como la gente se divierte Como interactúan con los niños Ya tienen una opción para estas vacaciones Para donde llevarlos también Para salir con la familia y conocer algo nuevo Vamos a seguir leyendo todos los comentarios que nos van dejando William Sánchez nos dice ¿Saben cuánto es el precio de las entradas? Ya nos lo respondió nuestro querido amigo Carol Argani nos dice Muy bonito Saludos desde Covija Un saludo para todas las personas que nos ven de Covija Y un saludo para ti Carol Argani Gracias por comentarnos Elena Mamani nos dice ¿Dónde quedan? ¿Qué departamento? Saludos desde Chile Estamos en el departamento de La Paz En la ex fábrica Zaid Sergio Solís nos dice Aquí saludos desde Dubái Un saludo para todas las personas que se encuentran allá Y gracias a Sergio Solís por el comentario también Eder Rodríguez desde España Está muy bonito Vamos a acercarnos A mostrar más imágenes Mira cómo bailan los dinosaurios con los niños Y ellos lo disfrutan Él y Janet nos dice Saludos desde Guanuni Un saludo para todas las personas que nos ven de Guanuni Vamos viendo Mientras vemos el show de los dinosaurios La alegría de la gente que nos acompañe A través de ATV Digital Un saludo para ATV Digital Muchas gracias Y invitarles al primer parque animatrónico de Bolivia Estamos con un show al vivo Con los mejores dinosaurios Sea atacado por un dinosaurio Vénganse a lo que es A la sala de juegos para los niños Tenemos también El tobogán para niños Y muchos otros shows muy especiales Que vamos a ir preparando también Muchas gracias Así que ya lo saben Todas las personas Que se van conectando A través de ATV Digital Mientras ven este grandioso show de dinosaurios Sebastián Beto Mamani Nos quiste Bien la paz Ciudad maravilla Siempre la mejor David Choque Vamos a estar preguntando también Saludos aquí desde Brasil Un saludo para ti David Choque Y un saludo para todas las personas Que se encuentran Para todas las personas bolivianas Que se encuentran en Brasil Teresa Arellano nos dice Muy interesante Vengo de vacaciones y voy a visitarlos Con mis hijos Saludos desde Buenos Aires Argentina Y nuevamente a las personas Que se van conectando Les hago recuerdo De nuestras redes sociales A través de ATV Digital Estamos en Instagram Facebook Youtube Y Twitter Así que no lo olviden Mientras vamos observando Estas grandiosas imágenes Una vez más Vamos a recalcar Las direcciones Este parque Se encuentra En la ex fábrica Zahid Vamos viendo los comentarios Que nos van dejando Igual si tienen preguntas Para que nosotros Vayamos aclarándolas Sería genial Yere Echeverría Nos dice Interesante Saludos desde Argentina Un saludo para ti Yere Echeverría Gracias por dejarnos El comentario Para todas las personas Que van escribiendo Allí pueden ver Cómo los niños Van interactuando Y cómo se divierten En este parque temático Aquí es como Contreras nos dice Felicitaciones por la iniciativa Sandra Rojas Dice Muy bonito el parque Saludos desde Barcelona Un saludo para todas Las personas De Bolivia Que se encuentran En Barcelona Un saludo para ti Sandra Rojas Muchas gracias Por tu comentario Y por tu saludo Al equipo de ATV La ex fábrica Saíd Para todos los que Preguntan Se encuentra Por Pura Pura No es nada Difícil de llegar Vamos a preguntar A las personas Qué les parece Esta experiencia A todas las personas Que se encuentran En este parque Ya se acabó El show Así que vamos a ver Qué les pareció También Muy buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes Mi nombre es Giovanna Fernández ¿Cómo está señora Giovanna? ¿Qué nos puede contar De este parque? ¿Qué le pareció? Bueno Una bonita iniciativa Aquí que nos hayan visitado Con los dinosaurios Y demás No es una manera De hacerlos conocer Cómo era en esos tiempos De la era prehistórica Para que los niños Puedan comprender Y por lo menos Sentirse un poquito En esa era ¿No ve? Y conocer Lo que es De los dinosaurios Y demás cosas Que yo tampoco Tenía entendido Pero muy bonita La iniciativa Hemos jugado Jugar con los niños Bonitas sorpresas Felicidades A los que han organizado Este evento Bueno Y ya lo saben Otra experiencia Igual Aquí vamos a preguntarles A los pequeños Igual que están visitando El parque ¿Qué tal estás pasando En este parque? Ah, muy buenas tardes Sí, muy bonita Este, sí Muy bonita Están los globos Sí Ahora sería invitarles A todos los niños Para que vengan Y jueguen Junto con los dinosaurios Gracias Allí la invitación Vamos a seguir preguntando ¿Qué es lo que más Te ha gustado del parque? La tiranosaurio Y el rey no me ha gustado Porque es más grande Que todos Además este parque Parece como Ya yurásil Para lo más bonito Les quiero invitar A todos los públicos Y niños y señores Que vengan a visitar El Yurásil Parque Que les vaya bien en todo Con el Yurásil Parque Y que sean todos felices Gracias Gracias Bueno Ahí ya lo saben Los testimonios De muchas personas Que van visitando este parque Está imperdible realmente Van a intimidarse Un poco con los tamaños Ya que son demasiado grandes Se mueven Parecen reales realmente Y es así como Los vamos dejando Con las imágenes Mientras paseamos Por lo que es Dinoland Park Vamos a irles dejando Con las imágenes De este parque Para que queden impresionados Así como yo he quedado Y también se animen A visitarlos No pueden quedarse Sin visitar Este grandioso parque Una vez más Recordamos Nuestras redes sociales Nos encuentran Como ATV Digital En Facebook Instagram Youtube Y Twitter Además de nuestra página web www.atv.com.gov Y ya saben Para no perderse La programación de ATV Está desde el Play Store ATV Bolivia Y para no perderse De la radio emisora ATV Radio Sigamos Explorando Este parque Igual Tienen una vista Impresionante De lo que es La ciudad De La Paz A la par De que Gozan De la vista De estos dinosaurios Tan grandes Allí Como lo pueden ver Una vez más Vamos a recalcar La dirección De Dino Lampard Nos encontramos En la zona Pura Pura En la ex Fábrica Zaid Allí como pueden ver El tamaño Tan grande Del tiranosaurio Rex Que impresiona A muchos niños Aquí Rosario Carapi Nos dice Que juegos hay Bueno Hay la animación Para niños Igual Tienen un show De globos Tienen un tobogán Una sala de juegos Que ya vamos a estar Visitando En este momento E igual Todos los niños Que visitan Aquí Por lo visto Disfrutan mucho El ver los dinosaurios El interactuar Con ellos Como pudieron ver Hay dinosaurios Que van caminando Y juegan con ellos No los lastiman Por si acaso Ya estaba viendo Un comentario Ya que el material Está hecho De esponjas Así que ningún niño También sufre Ningún daño Vamos a seguir Preguntando A todas las personas Que van viendo Que están visitando Este programa También Si ustedes Tienen más preguntas O quieren conocer Más de este parque Pueden dejar Sus comentarios ¿Qué les parecen Las imágenes Que van viendo De momento Quiero que me lo hagan saber Nos gustaría conocer ¿Qué es lo que piensan Todas las personas Que están viendo Todas estas imágenes Aún así Del frío Muchas personas Siguen dándose cita Para visitar El parque Aquí en este lugar Hay otros dinosaurios Los vamos a ir a ver Para que también Ustedes Los puedan apreciar Y queden encantados Como nosotros Que lo estamos Visitando ahora Igual sé que Muchas personas Están viendo El paisaje De la ciudad De La Paz A la Par Mientras ven Esta transmisión Y aquí nos encontramos Con otro dinosaurio Que se ve Medio escondido Vamos a ver Qué especie es Ya estamos Por descubrirlo Y allí lo ven Quiero que me vayan Comentando Qué dinosaurios Van viendo Qué dinosaurios Van reconociendo Qué les parece Luis Pablo nos dice Está muy bueno Saludos desde Arica Chile Un saludo para todas las personas Que nos ven Desde Arica Chile Y un saludo Para ti también Nuevamente Vamos a recalcar El lugar De donde se encuentra Dino Lampard Estamos en la ciudad De La Paz En la ex fábrica Zaid Zona pura pura Así que ya lo saben Tienen que darse cita Y quedar maravillados Carly Col Que nos dice Qué hermoso Un saludo para Carly Emilio Fernández Nos dice Este gozaurio Allí ya reconoció A un dinosaurio Un saludo para ti Emilio Fernández Rosemary Chukimia Nos dice Excelente iniciativa Acá disfrutando Con mi nena Desde Buenos Aires Argentina Saludos a la familia Chukimia Un saludo Para la familia Chukimia Y bueno Espero que todas las personas Que estén en el exterior Se den la visita Aquí en La Paz Para conocer En este parque Va a estar expuesto Hasta febrero Ya lo saben Pero aprovechan Estas ocasiones Para visitarlo Y puedan jugar Los niños Todo lo que quieran Ya saben Que el parque Está abierto Desde muy temprano Y pueden estar Si quieren Todo el día acá Aquí podemos ver Un velociraptor ¿Quién lo reconoció? Quisiera que me lo dejen En los comentarios Vamos a seguir explorando Y ver más especies De los dinosaurios Y como les dije Quiero que me vayan Comentando Que dinosaurios Fueron reconociendo Si alguno Les recuerda Su infancia Tal vez Hay muchos niños Bueno Cuando éramos niños Nos encantaba Ver los dinosaurios Habían muchos cuentos Sobre ellos Y ahora podemos Hacer eso realidad Y verlos aquí Aquí podemos ver Un carnotauros ¿Qué les parece? Miren cómo se mueve Cuéntenme Si a ustedes No les da un poco De miedo también ¿Qué harían ustedes Si se encuentran Con uno de estos En la vida real Tal vez Sigamos paseando Por Tino Lang Park Y como había mencionado Antes El clima está Un poco frío Pero muchas personas Que se dieron cita Porque saben Que no se pueden perder De este parque temático Aquí tenemos Otra especie De dinosaurio ¿Quién sabe cuál es El nombre De este dinosaurio? Déjenos Déjenos En los comentarios Wilford Vilca Nos dice Hola Saludos Desde Cobija Pando Un saludo Para ti Wilford También Emilio Fernández Dice Qué lindo se ve Desde Santa Desde Cusco Perú Un saludo Para todas las personas Desde Perú Que nos van viendo Lita nos dice Por favor El lugar Está Ya lo saben Está de lunes A viernes En la ciudad De La Paz Ex fábrica Zahid Clara Dice Felicidades A la creatividad Boliviana Yamiro Alice Dice Y en Cochabamba Ya nos había comentado Que va a estar viendo De hacerlo En otras ciudades Incluso Tal vez De que De que se quede Fijo En La Paz Para que otras personas Cuando viajen Acá Cuando se vengan Para acá Lo puedan visitar Aquí otra especie De dinosaurio Amparito Nos dice Que hermoso Quisiera llegar David Enrique Dice Saludos Desde Villamontes Un saludo Para ti También Nos dice Es muy lindo Hay que ir a apoyar La iniciativa Y el trabajo Nacional Wow Muy lindo Saludos Nos dice Lino Romy Francisco En Cochabamba Está en Sacaba Gracias también Romy Por el dato Gabriela Ricaldini Dice Saludos Desde Cochabamba Muy bello Muchas gracias Gabriela Magda Molina Igual nos deja su comentario Un saludo para ti Odalis Nos dice Los horarios Como nos había comentado Estás Desde las 9 de la mañana Hasta las 8 de la noche Para que lo puedan visitar Alex Olivera Está muy bueno Este domingo Estaré visitando La Paz Saludos Desde Cochabamba Un saludo para ti Y sí A todas las personas Que van comentándonos A través de esta transmisión Yo misma les digo Que no se pueden perder De esta exposición Experiencia Carly Col Que nos dice Saludos Desde Buenos Aires Argentina Muy pronto estaré En mi bella tierra Espero que Carly Logre visitar el parque Realmente no se lo puede perder Cristian Loaiza Un saludo Desde Buenos Aires Argentina Un saludo Para ti también Ángel Tiberios Dice Saludos Para los centralistas Del sur Tarija Allí va el saludo De Ángel Ontiveros Sigamos visitando El parque Veamos más especies Y como les había dicho Quiero que me vayan comentando Que especies van reconociendo Cuál les recuerda Tal vez a su infancia A cuando estaban En colegio Tal vez ¿Qué les parece este parque Igual A las personas Que se van conectando Recién Una vez más Voy a recalcar El lugar Se encuentra En la ex fábrica Zaid En la zona De Pura Pura Quiero que nos vayan comentando Igual si quieren Seguir explorando El parque Realmente Tiene bastantes especies Como habíamos dicho Más de 28 especies Muchas personas Se van asustando Mientras ven Apenas ingresan Les cuento Que me pasó Igual Quedan advertidos También Si tienen Al principio Tal vez les dé Un poquito de miedo Por la realidad Que tienen Estos dinosaurios Realmente Allí Como pueden ver En las imágenes Mientras vamos Explorando el parque Todo lo que tiene Realmente Es muy realista Este parque Vamos viendo Igual Dejen Sus comentarios Ahora mismo Voy a ir leyendo Romy Francisco Machicado Nos dice Wow Que reales Se ven Y es verdad Luzana Fanny Dice Que lindo Un saludo Para Luzana Cintia Rojas Nos dice Muy hermosa Y felicidades A los propietarios Y a los innovadores Por hacer este tipo De parques De diversión Para niños Ya saben A todas las personas Que se van conectando Recién Ya tienen otra alternativa Para estas vacaciones Para venir Con la familia Con los niños Con los amigos Es una experiencia Única Que no se pueden perder Vamos a recordar También Nuestras redes sociales Nos encuentran Como ATV Digital A través de Facebook Instagram Youtube Y Twitter Y no se olvidan De visitar Nuestra página web www.atv.com.bo Carmen Nos dice Saludos De Argentina Un saludo Para ti Carmen También Edgar Orozco Nos dice Un saludo Desde Madrid Jory Rojas Quiroz Dice Estoy viendo Desde Argentina Saludos Un saludo Para ti Johnny Tenemos nuevos Comentarios De personas Que se preguntan Donde queda El parque El parque Se encuentra En la ciudad De La Paz En la ex Fábrica Zaid Esto es En la zona De Pura Pura Para que lo puedan Visitar Allí ya tienen La dirección Aquí tenemos Otra especie De dinosaurio Quisiera que me comenten Si saben Cómo se llama Este dinosaurio Dice Dice Tinta 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 Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Virginia. ¿Cómo está señora Virginia? Cuéntenos, ¿qué tal está viviendo esta experiencia en Dino Land Park? Bueno, es una experiencia única, ver, digamos, tantos dinosaurios que, bueno, como dijeron que es su tamaño real, ¿verdad? Daría miedo vivir esos tiempos, yo creo, pero sí es una experiencia única aquí con mis guaguas, con mis hijitos, vine, entonces ellos están divirtiéndose. ¿Qué es lo que más les ha gustado de este parque? Bueno, los dinosaurios, ver tanta variedad, ¿no? Yo pensé que, bueno, conocí al Rex nomás, pero sí hay varios, varios y gracias a Dios que ha habido ahora, ¿no? Que nos dan este tiempito para poder conocer cómo era antes, ¿sí? Bueno, ahí ya lo saben y aquí tenemos una amiguita que vamos a preguntarle, ¿qué es lo que más te gusta de este parque? ¿El dinosaurio? Sí, todos. Todos los dinosaurios les gustan, así que ya lo saben, otra alternativa para todas sus familias, realmente a los niños la pasan muy bien. Como decía mucho más antes, a todas las personas que se van conectando en este momento, ahora el clima está un poco frío, pero la gente sigue viniendo, sigue visitándolo, a pesar de que está el clima muy helado. Porque es realmente algo interesante, algo nuevo que se ha visto en la ciudad de La Paz, el poder conocer a los dinosaurios y además en tamaño real, que es lo más importante, igual pueden interactuar con todos ustedes, tienen sonidos también muy reales, como rugidos, también se mueven. Y como nos iban comentando las personas que se dieron cita en este parque, al principio da un poco de miedo, te intimidas un poco, pero luego ya vas viendo y disfrutando esta linda experiencia. ¡Gracias! Seguimos visitando Dino Lamp Park y aquí podemos ver fósiles de dinosaurio, como nos había indicado el señor Nina, no son reales, pero la calidad realmente es muy buena, tanto así que han optado por el realismo para este parque. Allí como lo pueden ver. Una vez más vamos a recalcar la dirección de este parque para las personas que se van conectando y van comentando el lugar. Ex fábrica Zahid, zona pura pura en la ciudad de La Paz, así que ya lo saben, para que se puedan dar cita a Dino Lamp. ¡Muy interesante, ¿no? Ponte ahí, te voy a saltar foto, ven. ¡Ahí ponte! ¡Buenas! ¿Qué le parece el parque? ¡Bien! ¡Gracias! Estoy con mi sobrinito. A ver, ven contales qué te parece. Interesante, a ver qué es el día. Muy tímido. A ver, vamos a entrevistarlo, a ver qué le pareció el parque. ¿Cuál es tu nombre? Pablito Bigelman. ¿Qué te ha gustado del parque? Todo. ¿Y esto qué te ha parecido? Bonito. Muy bien. Interesante. Está fascinado con el parque, realmente me gusta. Gracias. Gracias. Ya lo saben, muchas personas fascinadas con este parque, realmente le están pasando muy bien. Todos los niños, realmente les encanta lo que son los dinosaurios. Así que todos los papás que están viendo esta transmisión, tienen que traer a sus niños para que disfruten. De todos los dinosaurios que se encuentran acá. Y bueno, ya vamos a llegar a la recta final de esta transmisión. Y vamos a entrar a la sala de juegos que prepararon acá, como otra interacción también en este parque. Igual podemos ver más especies de dinosaurios. Y aquí lo pueden ver. Igual, si quieren un recuerdo de este parque, aquí tienen una venta de dinosaurios para que se lleven un recuerdo. Bueno, ya por acabar la visita al parque Dinulán, aquí les dejamos con las últimas imágenes de todo lo que pueden ver en este extraordinario parque temático de dinosaurios. Muchas personas que se dieron cita para sacarse fotos, tener un lindo recuerdo con la familia. Muchas personas que recomiendan visitar este parque, así que ya lo saben todos ustedes, no se lo pueden perder. Una vez más voy a recalcar la dirección. Exfábrica Zahid, Zona Pura Pura, en la ciudad de La Paz. Exfábrica Zahid, Zona Pura, en la ciudad de La Paz. Les vamos a dejar las últimas imágenes de este parque para que lo visiten y se animen a visitarlo todos ustedes. Soy Abril Ugarte y estamos a través de ATV Digital. Una vez más, no se olviden de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, donde nos encuentran como ATV Digital. Nuestra página web www.atv.com.bo. Y ya lo saben, si no se quieren perder la programación de ATV, estamos en el Play Store con ATV Bolivia. Se descarga ahí la aplicación. Y también para la radio, nuestra radio emisora ATV Radio. Así que no lo pueden olvidar. No tienen ninguna excusa para perderse la programación. Y los dejamos con las últimas imágenes. 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 Y los dejamos con las últimas imágenes.